El Barcelona sufrió, pero logró una valiosísima victoria 1-0 sobre la Real Sociedad en la jornada 27 de la Liga Española 2019-2020 en el Camp Nou. El partido arrancó con ligero dominio de la Real Sociedad que intentaba demostrar que venía a competir, el Barcelona respondió al 15 con remate de Bright White, el duelo se mantenía intenso, pero sin claridad, los minutos pasaban con algunos disparos y remates, sin embargo tras 45 minutos se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, la Real Sociedad intentaba competir, mientras que el Barcelona empezaba a dominar, pero otra vez la falta de claridad nos daba un choque sin muchas emociones. El Bar salvó al Barcelona cuando parecía que los de Setién volvían a fallar en su estadio. El único gol del partido, obra de Messi, llegó en el minuto 81, cuando el Bar señaló un polémico penalti por mano dentro del área del Enormand, jugador de la Real Sociedad. La jugada se pitó tiempo después de que sucediera la acción, lo que permitió a Leo Messi poner el 1-0 definitivo. Con esta victoria el Barcelona arribó a 58 puntos recuperando el liderato, pero esperando el duelo del Real Madrid, mientras que la Real Sociedad se estancó en 43 unidades cayendo al sexto puesto. Los merengues visitarán al Mallorca el próximo sábado en la jornada 28 de la Liga. Barcelona 1-0 Real Sociedad.